El encantó que nos produce, escuchar todos los estudios científicos y más, los testimonios milagrosos, alrededor de la tilma, de Nuestra Señora de Guadalupe, son cautivantes para el mundo y los creyentes. Antes de que comencemos, recuerda darle me gusta al video, compartir y suscribirte al canal, dándole a la campanita para todas las notificaciones. El Dr. Enrique Graue en 1972, oftalmólogo de fama internacional, director de un hospital oftalmológico en México, afirma, examiné los ojos con oftalmoscopio de alta potencia y pude apreciar en ellos profundidad de ojo como al estar viendo un ojo vivo. En estos ojos aparece el efecto Purkinje-Sansom, se triplica la imagen en la córnea y en las dos caras del cristalino. Este efecto fue estudiado por el Dr. Purkinje de Breslau y Sansom de París y en oftalmología se conoce por el fenómeno Purkinje-Sansom. Este fenómeno, exclusivo del ojo vivo, fue observado también en el ojo de la Virgen de Guadalupe por el Dr. Rafael Torija con la ayuda de un oftalmoscopio. Él lo certifica con estas palabras, los ojos de la Virgen de Guadalupe dan la impresión de vitalidad. Lo mismo afirman los doctores Guillermo Silva Rivera, Ismael Ugalde, Jaime Palacio, etc. Desde el año 1950, los ojos de la Virgen de Guadalupe han sido examinados por una veintena de oftalmólogos. Estudios oftalmológicos realizados a los ojos de María han detectado que al acercarles luz, la pupila se contrae y al retirar la luz, se vuelve a dilatar, tal cual como ocurre en un ojo vivo. Los ojos de María están vivos en la tilma. También se descubre que los ojos poseen los tres efectos de refracción de la imagen que un ojo humano normalmente posee. Lograr estos efectos a pinceles absolutamente imposible aún en la actualidad. Además, en los ojos de la Virgen, revela, se encuentran reflejados los testigos del milagro guadalupano, el momento en que Juan Diego mostraba el hallate al obispo. Los ojos de la Virgen tienen así el reflejo que hubiera quedado impreso en los ojos de cualquier persona en esa posición. Se puede distinguir un indio sentado, que mira hacia lo alto, el perfil de un hombre anciano, con la barba blanca y la cabeza con calvicie avanzada, como el retrato de Juan de Sumárraga realizado por Miguel Cabrera para representar el milagro, un hombre más joven, con toda probabilidad el intérprete Juan González, un indio de rasgos marcados, con barba y bigote, que abre su propio manto ante el obispo, sin duda Juan Diego, una mujer de rostro oscuro, una sierva negra que estaba al servicio del obispo, un hombre de rasgos españoles que mira pensativo acariciándose la barba con la mano. En definitiva, en los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe está impresa una especie de instantánea de lo que sucedió en el momento en que tuvo lugar el milagro. En el centro de las pupilas, además, a escala mucho más reducida, se puede ver otra escena, totalmente independiente a la primera. Se trata de una familia indígena compuesta por una mujer, un hombre y algunos niños. En el ojo derecho, aparecen otras personas de pie detrás de la mujer. Hasta aquí llega la ciencia, fue la conclusión del doctor José Astonsman, quien estudia desde 1979 los ojos de la Virgen de Guadalupe, hasta aquí llega la ciencia, fue la conclusión. El cómo se ha realizado algo tan maravilloso no es posible descifrarlo con métodos científicos. El investigador peruano, sin embargo, se aventura a ofrecer un por qué, considera que en los ojos de la Virgen hay un mensaje, escondido, reservado para nuestro tiempo en el que la tecnología es apta para descubrirlo, y cuando este mensaje es más necesario. Este puede ser el caso de la imagen de la familia en el centro del ojo de la Virgen, en una época en que la familia está bajo un serio ataque en nuestro mundo moderno. Un mensaje, además, universal y antirracista, pues varias etnias se encuentran reflejadas. Que los ojos de ti Santísima Madre, miren con compasión este mundo, que blasfema y ultraja, la imagen de tu Santísimo Hijo. Que tu dulce mirada Madre, cobije los corazones tristes y afligidos, en estos últimos tiempos de oscuridad, y muéstranos a tu Hijo fruto bendito, nuestro Señor Jesucristo. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe. Alabado sea Jesucristo, Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gloria, gloria, in el сердito feo! ¡Gloria, gloria, in el...